Viernes 27 de marzo, Cadena Nacional del Presidente Nayib Bukele anuncia un sitio web para que 1.5 millones de salvadoreños digiten su DUI para saber si han sido favorecidos con 300 dólares de ayuda ante la pandemia del coronavirus y ofreció alternativas a quienes no aparecieran. Si yo creo que soy elegible y ya probé los 5 DUIs y ninguno me salió, entonces tiene dos formas de reclamar. Una es ir a uno de los cenades que están en todo el país y ahí están las ubicaciones de los cenades, va al cenade, si lo paran en la calle usted dice voy al cenade porque no aparecía en la lista de los 1.5 millones de DUIs que tiene la plataforma y ahí están las direcciones y los horarios en donde pueden ser atendidos en persona. Ahí están todos los departamentos. Y miles de salvadoreños prefirieron ir en persona a los cenades desde la madrugada, generando largas filas, aglomeraciones y quejas. Esto fue lo que se vivió frente a los 16 Centros Nacionales de Atención y Administración de Subsidios, cenade. Las personas buscaban obtener 300 dólares que entregue el gobierno por emergencia del COVID-19. Tenemos hambre desde las 3 de la mañana estando aquí sin comer. No lo dejan vender. Porque a la gente que tiene pito les ha salido y a la gente pobre está. Yo he prestado 5 dólares para venir aquí. Desde las 2 de la mañana estamos aquí. Para nada. Imagínense. Y nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá está podrida. Ay, ¿y de qué vamos a comer? Y dice quédese en casa. No, 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 no. Todo lo que estuvo mal por décadas. En una semana. Incluyendo los hospitales que literalmente se estaban cayendo. Conseguimos dinero. Que no es el que aprobó la Asamblea. Porque ese ni siquiera se ha conseguido y mucho menos han aprobado gastos. Que por decreto, ellos son los únicos que lo pueden aprobar. Del dinero que conseguimos por nuestra cuenta, decidimos darle 300 dólares a cada familia necesitada. Pero ha sido casi imposible. El 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera le tocaba llegar hoy. La mayoría de la gente que llegó a los Senade iban a traer el dinero. Cuando siempre dijimos que ahí nos entregaría dinero. Pero muchos no leyeron. Otros piensan que si llegan primero, le ganarán a los demás. El Senade pertenece al Ministerio de Economía. Y la titular de esta cartera habló de los criterios para que una familia sea beneficiada con esa ayuda de 300 dólares. Es de un consumo en el hogar de hasta 250 kilovatios. Nosotros también vamos a verificar si ese jefe de hogar o esa jefa de hogar tiene un empleo. Vamos a también hacer todos los cruces para asegurarnos que no haya más de un bono que se entrega a un hogar. El ministro de Hacienda aseguró que ya están creando un call center que atienda las dudas de las personas para evitar las multitudes. Falta medio millón de hogares por incluir y para eso se han cambiado la metodología. Efectivamente vamos a entrar a una etapa en la cual varios call centers van a entrar a trabajar. Y de esa forma vamos a tratar de evitar lo que ha sucedido este día. Los diputados de ARENA y FMLN rechazan el mecanismo que el gobierno utilizó con las personas necesitadas, ya que estuvieron en riesgo de contraer COVID-19. Ese mecanismo de sacar a la gente a las calles, si existe una condición de cuarentena, el mismo gobierno la ha roto esta mañana. El mismo gobierno ha promovido que salga la gente y que si alguien no se contagió guardando todas las condiciones de una cuarentena domiciliar, hoy esto se rompió. Hemos visto expuesto a un enorme contingente de población que se ha movilizado para poder obtener este recurso que ha sido prometido de los 300 dólares y que realmente la población no necesita. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador llamó a la calma a la población. Es desafortunado lo que está pasando. Nosotros hacemos un llamado a toda la población a mantener la calma. Yo estoy seguro que en la medida en la que haya más espacios de unidad y de diálogo, las cosas van a ir caminando mejor. William Chanta, TCS Noticias.